Gloria, amor y patria es lo que llevo con honor Juntos luchamos, abrimos caminos y nunca miramos atrás Francisco de Paula, Santander, formando seres humanos curtos Y orgulloso estoy de mi institución Y unidos con fe lograremos el triunfo ante la adversidad Salvemos nobles de espíritu, valiente y conquistador Para un pueblo que nos espera, el cual podamos ayudar Hoy como agente de seguridad vial Me comprometo con mi patria valores Incultar, que orgulloso estoy De mi institución, Francisco de Paula, Santander Fuiste tú mi educación Y te llevaré en mi corazón Ser agente es un honor